Corazón, no seas así Fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entrejas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar El mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, ya entiendelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá, donde quiera existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día La despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero pedir Hoy en la siembra Para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos La olvidáramos Los dos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor Que por ti Yo sentí Busca mi sueño No pienses No pienses más en mí Tú Que a otro amas Porque te quieres Si sabes la verdad Él no te quiere Él no te quiere Solo te hará llorar Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Se oyó Que tú te fuiste El amor Que por ti Yo sentí Busca mi sueño No pienses Más en mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Una vez Una vez le confesé Mi amor Recuerdo bien Entonces ella dijo Que me amaba A mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Uh, uh, uh ¿Qué tal si tú? Na, 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 na Si tú y yo Volvemos a Na, 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 na A ser igual Que ayer los dos Na, 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 na Y con calor Ella dirá Na, 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 na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Oh, oh, oh ¿Qué tal si tú? Na, 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 na Si tú y yo Volvemos a Na, 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 na A ser igual Que ayer los dos Na, 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 na Y con calor Ella dirá Na, 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 na Vivo solo por tu amor Una vez le conté que eso Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que Volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Uh, 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 ¿qué tal si tú? Na, 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 na Si tú y yo Volvemos a Na, 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 na A ser igual Que ayer los dos Na, 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 na Y con calor Ella dirá Na, 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 na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Oh, 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 ¿qué tal si tú? Na, 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 na Si tú y yo Volvemos a Na, na, na A ser igual Que ayer los dos Na, na, na Y con calor Ella dirá Na, na, na Vivo solo por tu amor ¡A, na, 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 na! Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras Entren en mi mente? Si mi mente está cansada De quererte De quererte De quererte De quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras Entren en mi mente? Sé muy bien que por su culpa Perderé El semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Perdónenme Este día Este día No logré estudiar No logré estudiar Se me fue la noche entera Tené ya pensar Pero tengo la esperanza Pero tengo la esperanza De mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen Aunque el examen No pase Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras Entren en mi mente? Si mi mente está cansada De tanto quererte De quererte De quererte De quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras Entren en mi mente? Sé muy bien que por su culpa Perderé El semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Pero de qué manera Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Es que no me lo esperaba que te llama a las 3 de la mañana y te pone una canción romántica ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice que te ama ese que te entrega el corazón con la mirada y tú como si nada ese que sueña que una canción puede ablandarte el corazón soy yo, ese loco soy yo porque nadie como tú me había flechado así me había pegado aquí directo al corazón solo tú, solo tú, amor solo tú, solo tú, amor y nadie te amará como te amo yo con este loco amor ya nadie te amará solo yo solo yo solo yo solo yo amor solo yo solo yo yo solo yo no 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 Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado a ti y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Ni nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides de prisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que te enuncien o duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Que te ahoga la pena Yo quisiera Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobre cariño Y no sobre egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar Cuando juras Y no sobre egoísmo Pues no sobre egoísmo Pues no sobre cariño Y no sobre egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Quedaría cuanto fuera alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento, que de niño aprendí, te esperaba y no miento, vida yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo, vida yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mi, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento, que de niño aprendí, te esperaba y no miento vida yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo vida yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo vida yo te amo más, siempre por ti suspiro, todo pierde su valor, sin ti no me consigo vida yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo vida yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo vida yo te amo más cuando yo más te miro, vida yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo sabes, aunque no he visto ni seda ni tul, y aunque tú sueñes con un príncipe azul, quiero que sepas con esta canción, que tú eres la reina de mi corazón nos conocimos en el baile aquel, y me embrujaron tus ojos cafés, pero ellos no se fijaron en mí, como si sueñan a un príncipe azul mil y una noches te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar, y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar, vamos insisto te invito a bailar ven, 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 sueña y baila conmigo, este vals, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul sabes, yo quiero ser tu príncipe azul aunque no he visto ni seda ni tul, y aunque tú sueñes a un príncipe azul, quiero que sepas con esta canción, tú eres la reina de mi corazón mil y una noches te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar, y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar, vamos insisto te invito a bailar ven, 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 sueña y baila conmigo, este vals, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul ven, 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 sueña y baila conmigo, este vals, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul que me perdones la gente, si notan que en esta noche, no canto como otras noches, el motivo les diré es que se encuentra presente, la causa de mis penares la mujer que ve en mi mente, no puedo arrancarla, no, y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella, solamente esta canción mirela, 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 no me digan que no es bonita, al ver su cara de mi alma dirgen, mi corazón me palpita, mi corazón me palpita, mirela, 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 como quieran que yo la olvide, si dentro de mi alma vive, si dentro de mi alma vive, quererla, quien me lo evita mirela porque también, porque también han querido, igual como quiero yo, es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella, solamente esta canción mirela, 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 no me digan que no es bonita, al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita mirela, 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 como quieran que yo la olvide, si dentro de mi alma vive, quererla, quien me lo evita mirela, 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 m Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Tú entendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como pueblo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Besos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás Mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Desde el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Desde el día y es la noche Mi pequeño amor Desde el día y es la noche 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 Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos te dices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el mundo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mi Cerca, muy cerca de mi No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Música Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mi Cerca, muy cerca de mi No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Vives dentro de mi En el alma te siento Me alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida, vida mía Vida, yo te amo más Que alegre y que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vives dentro de mi En el alma te siento Me alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida, yo te amo más Que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida, yo te amo más Vida, yo te amo más Vida, yo te amo más Siempre por ti suspiro Todo pierde su valor Sin ti no me consigo Vida, yo te amo más Más que el aire que respiro Más que el aire que respiro Tengo el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Más que quería Más que quería Más que quería Más que quería Que fácil es hablar así Qué fácil es pensar por mí Qué fácil es hablar así Qué fácil, ¿para quién va a partir? Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, tú quítate aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, tú quítate aquí la vida Con el corazón en la mano Sabes, sabes, hoy comprendo que eres tú Lo indispensable para mí Sabes, sabes, sabes Que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, dime, dime Dime, dime, que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, 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 a este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo Si fallé, perdón, te pido, déjame amarte otra vez Otra vez Otra vez, déjame sentirte mía En tu amor me va la vida, toma la que es para ti Otra vez Y esta vez será por siempre Yo nací para quererte Yo nací para quererte Y que vivas para mí Sabes, sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, 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 sabes Sabes, sabes, sabes Que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, 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 dime Dime, dime, que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, 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 a este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo Si fallé, perdón, te pido, déjame amarte otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Déjame sentirte mía En tu amor me va la vida, toma la que es para ti Otra vez Y esta vez será por siempre Yo nací para quererte Y que vivas para mí Y que vivas para mí Estar enamorado Estar enamorado Ciegamente De un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente Yo de ti Soy muy apasionado Soñador De las estrellas No le temo al sacrificio En luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale La vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida esta vacía Se la llevo tu adiós Difícil es hablar De lo mucho Que se ha hablado Estar enamorado Ciegamente De un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente Yo de ti Soy muy apasionado Soñador De las estrellas No le temo al sacrificio En luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale La vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Te debo lo que soy Como me duele amor Quererte y no tenerte Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida es tu Mi vida es tu En una casa En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos Y mis amigos Tan quieren quemar Porque me dicen Que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Ella era luz En la casa La flor más bella Del jardín Donde juramos Amarnos Sin saber que iba A morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos La quieren quemar Porque no sé Que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Por siempre Me esperará En el jardín Veo su cara Entro a la casa Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Y que me dicen Me esperará Me esperará Música Por las cosas Tan preciosas Que me das y que te doy, por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos, por los sueños que sabemos que se van a realizar, porque si nos ofendemos, al final mal nos queremos, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. No me ha estado la ternura, que jamás nadie me dio, yo te adoro con dulzura, de mi amante corazón, es por eso hay tantas cosas, que sentimos al amar. Porque somos diferentes, al criterio de otras gentes, no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. No estaré pensando en ti, como tú crees, ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti. Olvidaré lo que pasó entre tú y yo, tu sueño fue, que el viento cruel se lo llevó, se lo llevó. Y no esperes que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, se olvidaré. Y las tardes que pasamos juntos, ya no volverán, y el árbol que nos daba sombra, ya jamás lo harán. No esperes que mañana vuelvan, no esperes que no lo harán, no esperes que mañana vuelva, No esperes que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, se olvidaré. Tus besos los llevo conmigo, se olvidaré. Tus besos los llevo conmigo, se olvidaré. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti. ¿Dónde iré, con quién me iré, yo no lo sé, yo si te amé, quién sabe tú, te extrañaré, te extrañaré. No esperes que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, se olvidaré. Y las tardes que pasamos juntos, ya no volverán, y el árbol que nos daba sombra, ya jamás lo harán. No esperes que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, se olvidaré. Y las tardes que pasamos juntos, ya no volverán, y el árbol que nos daba sombra, ya jamás lo harán. No esperes que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, se olvidaré. Y las tardes que pasamos juntos, ya no volverán, y el árbol que nos daba sombra, ya jamás lo harán. Sé que te vas a marchar, hoy lo he sabido, y que tendrás nuevo amor. Hoy me lo han dicho, es tan inmenso el dolor, que yo he sentido. ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo en mi desilusión, me estoy muriendo de amor. Y por siempre estaré, llorando por tu amor, hasta que ese día, lleno en que te vuelva a ver. ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor, por irte con otro amor. ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo en mi desilusión, me estoy muriendo de amor. No puedo aceptarlo así como así, que se ha marchado. Me cuesta trabajo pensar que jamás, ella me ha amado. Pero no me queda, Dios dirá, debo aceptar mi derrota. Solo le quiero pedir, que no lo olvide, que aquí estaré. Por cualquier cosa. Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide. Tal vez un día, vuelva a su lado, si me lo pide. Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide. Tal vez un día, tal vez un día, se sienta triste y me recuerde. Y tenga ganas de sentir mi piel, por eso le pido, que no me olvide. ¡Ah! 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 ¡Cómo me duele! Que por el camino que vaya ojalá, que no me olvide Tal vez en un momento de su vida, me necesite Mi corazón está abierto, dispuesto estará de amarle Cuando se sienta muy sola, mis manos la esperan Con ansias de acariciarle Que no me olvide, solo le pido Que no me olvide, tal vez un día Vuelva a su lado, si me lo pide Que no me olvide, solo le pido Que no me olvide Tal vez un día, si siento triste y me recuerde Y tenga ganas de sentir mi piel Por eso le pido, que no me olvide Que no me olvide, solo le pido Que no me olvide, tal vez un día Vuelva a su lado, si me lo pide Que no me olvide, solo le pido 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 Porque me duele, solo le pido Porque me duele, estar solo Después de haberte tenido Será muy dura, la soledad Después de todo, lo vivido De nuevamente, estoy solo Que no me olvide, solo le pido Tú, ya no me quieres más Si hace que perdí, que me tengo que ir Pero me duele quejarte Si tú has cerrado aquí A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura, la soledad Después de todo, lo vivido De nuevamente, estoy solo Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura, la soledad Después de todo, lo vivido De nuevamente, estoy solo 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 Yo sé Que a veces lloras Que sientes Que nunca te he amado Estás Mucho tiempo sola Te sientes Un objeto olvidado Si estuvieras Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Llevarías serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Haría realidad tus sueños Si estuvieras conmigo Haría realidad tus sueños Tus fantasías Y tus deseos más íntimos Nunca más estarías sola Y sobre todo Te sentirías amar Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría una flor Y cada mañana Llevarías serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si supieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada Repleta de sueños pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo Que hay en mis bolsillos vacíos Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor ¿Qué haré yo para hacerte que me quieras un poquito? ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? Eres tú Eres tú Lo que busco y persigo intensamente Eres tú Sin medida Mi total necesidad Por las noches Por las noches Yo te sueño Entre mis brazos Y hasta escucho El dulce timbre De tu voz Y despierto Y tú no estás Allá a mi lado Y me mata La distancia Entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas y el sol ¿Qué haré yo para que tú me quieras? Haré lo que tú quieras Por tu amor Eres tú La que me pertenece Entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Por las noches Yo te sueño Entre mis brazos Y hasta escucho El dulce timbre De tu voz Y despierto Y tú no estás Allá a mi lado Y me mata La distancia Entre los dos ¿Qué haré yo? Para que tú me quieras ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas Y el sol Haré lo que tú quieras Por tu amor Eres tú La que me pertenece Entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? 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 Para que tú me quieras ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas y el sol Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer Besé, llamé por mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada Como lágrima no programada, como rocío en mi piel Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer Besé, llamé por mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada Como lágrima no programada, como rocío en mi piel Llegaste tú, solo tú y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín También, como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Con celo como flor de una y mil dólares Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo, tú decides regresar Cargada vienes de penas, tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no has sanado Solo tengo para darte mi dolor Te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor que olvides mi amor Tú te marchaste con mentiras y maldad Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no has sanado Solo tengo para darte mi dolor Perdóname, no haber podido adivinar Que me querías Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir No pude maliciar, eras tan seria para hablar Imagínate enamorada, no era la última palabra ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Pues es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname, no haber querido demostrar Que yo te amaba Perdóname, perdóname ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién me va a pensar de ti? ¿Y quién me va a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Que no te falte mi cariño Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Esto no tiene caso y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Que no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da? Si ayer vivía sin ti Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar y reír Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da? Si ayer vivía sin ti Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Si vieras Cómo me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras Cómo me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras Cómo estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera Quisiera Que te metieras Un poquitito aquí en mi pensamiento Para que vieras A este amor Cómo desgarra por dentro Si vieras Cómo me duele Cómo consumir Cómo me duele Cómo consumir Mis sentimientos Y aunque presiento Que te voy a perder Pero soy necio En querer Si vieras Si vieras Cómo me duele Cómo me duele Tu amor Cómo me duele 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 Cómoaryn Tú no es mi ser, y aunque presiento que te voy a perder, pero sin esto el querer, si vieras como me duele, como me duele tu amor. Vamos, a ponernos de acuerdo, me interesa contigo, la reconciliación. Siento, que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón. ¿A qué le tiramos, si te quiero y me quieres, si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere? ¿A qué le tiramos corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón, si tú me amas, si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas? ¿A qué le tiramos corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados? Todo, lo hemos intentado, y con otros amores, no pudimos triunfar. Vamos, empecemos de nuevo, por favor no recuerdes, lo que nos hizo mal. ¿A qué le tiramos corazón, a qué le tiramos corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón, a qué le tiramos corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón, a qué le tiramos homelandas, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos coração, a qué le tiramos colonies? ¿A qué le tiramos corazón, a qué le tiramos transporte a皆さん son 명ificación de las áreas? Una carta por sorpresa, unas flores en tu mesa, un corazón Un teléfono que llama, un mensaje que te ama Una canción desconocida, sonando cuando estás dormida Es lo que tú estás esperando, un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad, y es eso yo que te quiero Y quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul, mi amor será tu regalo Un silbido en tu ventana Un perfume entre tus sábanas, una ilusión Una llave misteriosa, para abrir tu vida en rosa Una canción desconocida, sonando cuando estás dormida Es lo que tú estás esperando, un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad, y es eso yo que te quiero Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul, mi amor será tu regalo Necesitas un regalo de amor, necesitas un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Necesitas un regalo de amor, necesitas un regalo Alguien te quiere de verdad, y es eso yo que te quiero Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado He vuelto en un papel azul, mi amor será tu regalo Naila, di por qué me abandonas Tonta Y yo que me la llevé al río, creyendo que era soltera Pero tenía marido, la luz del entendimiento me hace ser más precavido Sus músculos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de hombre, la mitad llenos de frío Y aquella noche corrí el mejor de los caminos Montado por otra cabina, sin riendas y sin estribos Y no quiero decir por hombre, cosas que ella me dijo Porque teniendo marido, me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río Era una noche de luna Naila, lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya, mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya, me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Tonta Y bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdón porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en el caso Se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos Dije, que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Naila Naila Di por qué me abandonas Canta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Se me parte Se me parte El corazón ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué jugaste conmigo? Tú sabes que yo solo vivo el momento No me importa el futuro Y además siempre supiste que lo nuestro no podía ser Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Gracias por ver el video.